Un día normal, mano en la bolsa y la mente en parís Yo soy Rockstar de corazón, viviendo siempre al máximo Yo soy Rockstar de corazón, nada me detendrá ¿Qué onda? ¿Qué onda Rockstars? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más Hoy nos vamos a perder en el bosque, va a ser una odisea chida Estamos en el diente, vamos a ir en busca de unas tinajitas Si se puede vamos a escalar eso, así nos da tiempo Y el señor Mapache ya está de corajudo echando la sala como siempre No hay pedo No he hecho tarea mamá, si ves esto perdóname Allá como que están grabando una película o algo Tenemos que llegar, no sé si se vea, pero ahí, a la que dice tinaja chica Esperemos no perdernos Están grabando Es un video musical, ¿no? Sí Hay unos apaches En fin, obviamente aquí se le dice el diente por esa piedra Porque se supone tiene forma de diente o de muelita ¿Qué muchachos creen que encontremos el sitio? No ¿Qué? ¿Y ahora llegamos a las tinajas? Ya Ahí están ¡No manches! ¿Qué? A ver A ver Ahí está Está aquí Mira los tenis le quedan bien grandes a ese muchacho A este güey Mira nomás Por acá chicos, por acá Vamos para esa zona Esperemos no perdernos La otra vez vine yo solo y se me han demandado perdiendo, pero yo sí andaba rodeando todo esto Se supone que atrás de ese cerro hay una zona muy chida así donde puedes escalar y todo eso Estaría padrísimo un día ir Esto es un tripillo en perro ¿Verdad que sí? Sí Te digo que está chido Estaría chido hasta allá ¿Qué vieron? A ver, ¿dónde? Está bien cabezada Está bien cabezada Ah, suena como Como yo Como Ian No la aplasten, no la aplasten, no la aplasten Por aquí se supone que tenemos que desviarnos Para allá Para acá creo Creo que agarramos mal Tenemos que agarrar este camino, mira Estamos perdidos Estamos perdidos 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 Creo que queda un poquito más arriba No pasa nada Pienes que si un día vayamos allá Hasta aquí En esa arbolita Le hacemos un picnic El que está allá arriba Bueno, si es que quieren ver ese tipo de contenido Obviamente Más naturalezco Dale like Ya, dale Tap tap a la pantalla Tap tap a la pantalla como si fuera tiktok Esperemos dar con este lugar, la neta Así que se supone 15 minutos más tarde No encontramos la dichosa tinaja ¿Creen que encontramos algo? No Ahí hay una tinajita Y es agua de lluvia Es de las rocas, güey Esta lluvia no está puerca Te voy a decir por qué Porque acá arriba son puras rocas, güey Para acá no hay ciudad de nada, güey Esa es una Le avanzamos poquito Y si no quedamos en esa un ratito Sí Órale Que ahí hay una Ahí se mira ¡Alme! Hay que preguntarles a ellos A lo mejor ellos conocen más acá, güey Unos momentos después ¿Cómo van? Eso Por allá Hay que seguir la El río Ahí está chido, eh Creo que esta es la que cae hacia allá Es por acá Es por acá Es por acá, es por acá Por allá Por el río Ah, sigue por acá Sanguijuelas Sanguijuelas no, güey Porque esta es agua de lluvia Nos encontramos unos chicos Que nos están guiando Porque íbamos por la dirección errónea Mucha gente por allá, creo Ahí está, mira Ahí se ve como una zanjita Allá arribita se ve Allá hay gente La neta Sin ayuda de estos compas No hubiéramos dado nunca La zanjita se ve chida Está rica Bernardo, muchas gracias Bernardo por La neta rosa Íbamos por otro lado Íbamos por otro lado Pero ya llegamos a unas zanjitas Chulas Chulas, chulas Ahí está chido Parece que tiene un jacuzito Es como un jacuzito Gracias, sí Yo digo que nos quedemos En la de allá abajito Está chida No, que para allá Puede haber algo chido Puede que a lo mejor Haya algo chido arriba Pero Poco a poco Vamos familiarizándonos Primero bien con la zona Conocerla, güey Y más que nada porque Está oscureciendo temprano Voy a aprovechar Mira mi compadre Ella se quiere meter Ella se quiere meter Así está frita, güey ¿Quién dijo que estaba caliente esta cosa? Es que está caliente ¿De dónde? Está ondita, eh Sí Sí está ondita Sí, funciona ver el segundo y relleno ¿Unta, la otra? No, no, no Como veas Fulga, fulga Este perrito se nos pegó ¿Qué quieres? Le digo que me mojaron Saludos para YouTube Ya quiere mojarse Quítate, Leo Uuuuuh Jejeje 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 Pues métete si quieres Ey, la chancla, la chancla Chancla ¿Lo mames? ¿Qué? 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 Teonnendo No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Es que es más rata de nadar No, no, no ¿Qué? Chancla ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Te quiere mojarse? Se me hace costar ¿Qué quieres? Nada, te vengas conmigo Jejeje ¿Qué quieres? Ay 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 ¡Ay! ¿Se quieren meter? ¿Se quieren meter? ¿Crees? ¡Ehh! ¡Muy bien! ¡Se va a deshundir! Vamos ahí, ya está cayendo ¡No saquese el agua muchacha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Me asustaste! ¡Ya! ¡Nad! ¡Ya no juego hoy! ¡No! ¡Vacíes la alberca! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡No! ¡No! ¡Vacíes la alberca! ¡No! ¡Ahí! ¡Así! ¡Ahí ya no! ¡No! No te muerde, no te muerde, no te muerde Ay Dios, le voy para abajo ¿Dónde estás perro? Chapuzón pues, échense el chapuzón Ya está atardeciendo Esto es uno, así sé, la neta está riquísimo aquí Mati tiene todo el trayecto queriendo se meter Pero es por la tierra, no está sucia Si no es por la tierra que levantan estos Ya me voy a ir a la de abajo A los morros con las papitas y todo Y la perra Y este perro Que no se va Se le va a llevar el mapache a su casa Ahí vienes tú ¿No seas corajudo mapache? Ahí te va para allá La perrita Yo, que mañana en el entrenamiento Le hagan correr 60 vueltas Así va, será Ya lo lancé Echa la neta ¿Te vas a zambullir? Aguanta Vamos a hacer unas fotos tan estéticas Estéticas, dijo Ya me llevo la basura Hey, cuidado, tío Hay muy chiquis A ver, a ver, dí tú uno ¿Te vas a meter o no? ¿Ya me perdones? Dale, mi rey Olvida el palo Dale Estoy bien frío Chicos, está muy frío, tío Alejate, ahí tienes cómo te ves Andale, qué diferencia Oh, tío A ver, enfócate No tomes con la mate Hija 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ey perro! ¡Para allá! ¡Eso pide su limosna este perro! ¡Suscríbete! ¿Por dónde era güey? ¡Perro! ¿Por dónde era? Vámonos, vámonos, vámonos de mergiza Ya, vámonos Así es esa raza, güey Ahí viene Lobita Ahí va en chinga, Lobita En otro buen video Que como vuelvo a decir la neta Los mejores momentos Esos son los lugares más chidos No te cuestan Pero hay que cuidarlos La neta hay que cuidar mucho la naturaleza Los ríos No contaminarlos Cuidar los bosques Para seguir disfrutando De De esto que nos Aprende al planeta La neta, lugares padrísimos Amé este lugar Amé muchísimo este lugar Padrísimo Y luego con estos locos Es cuando vale la pena La neta Y luego esta perrilla Épica Con ganas de poder adoptarla Déjame que no tenga espacio Si te hubiera espacio La adopto Ahí va en chinga ¿Te gustó la aventura del día de hoy, Mati? Sí Está chida, ¿no? La hago con la zandunga esa ¿Les gustó la aventura del día de hoy? Sí ¿La repetimos? Sí Chicos, rompan los likes Dejen buenos comentarios Ahí abajo para hacer 50 likes para volver Para regresar aquí El perro quiere salir Deja ahí tu comentario Si quieres más aventuras como esta Pues bueno ¿Algo que quieran decir, muchachones? Caillou Que remiten el botón de likes Y Vivan la vida al máximo Pórtense bien Pues bueno raza Suscríbete al canal Activa la campanita Súper mega importante Para que te estén llegando Las notificaciones Cada que estamos subiendo Siempre un nuevo video Igual sígueme En nuestros instagrams Que te están apareciendo Ahí Ahí estamos platicando contigo Echando el relajo Vive la vida al máximo Nos vemos en un próximo video Yo soy Nax Adiós 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 Bye Aguanta, aguanta, aguanta Somos rockstars de corazón Y estamos con la todo pulmón Jugando siempre al máximo Nada nos detendrá jamás Somos rockstars de corazón Ya que nada nos detendrá jamás